Alberto Pérez presenta una hora de información detallada de las noticias de Argentina y el mundo, las empresas, el deporte y la música de todos los tiempos. La discusión aquí es ver si vacunamos más cantidad de gente y con un porcentaje menor de eficacia o vacunamos menos gente con mayor cantidad de eficacia. En sí, lo que queremos es llegar a tener un 60-70% de inmunidad para llegar a esto, lo que le llamamos inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. También tengamos en cuenta que en el caso de las vacunas, la vacuna de AstraZeneca tiene una plataforma sobre un virus que se llama adenovirus 26 y las dos dosis son iguales, mientras que la Sputnik tiene una plataforma para la primera dosis, que es el adenovirus 26, pero para la segunda dosis es el adenovirus 5. Con lo cual parecería que necesita las dos dosis para llegar a tener la eficacia del 93-94%. Miguel, como yo te decía recién, ya estamos en el aire, ahora también en Ecomedios, así que me gustaría repasar un poco también lo que veníamos hablando antes de que, bueno, dieran la luz, por suerte, allí en toda la zona del centro de la Ciudad de Buenos Aires, repasar un poco también el tema de lo que se está hablando hoy, de lo que vos anunciabas hace un ratito nada más, que son estas variables que tienen que ver con Manaos y con Inglaterra, y qué pueden producir en la gente esas variables del COVID. Ok. Lo que le llamamos ahora, lo van a ver en todos lados como B-Corta OC o Variant On Concern, que son variantes preocupantes, podríamos decir. El virus tiene múltiples variantes, porque como todos los virus van mutando, pero algunas son preocupantes en el sentido que pueden llegar a ser problemáticas y otras no. De las que actualmente se deciden como problemáticas, hay cuatro. Una que le llamamos de Londres, otra de Sudáfrica y dos de Brasil, una Manaos y otra Río de Janeiro. De todas ellas, lo que se ha visto, un aumento de la contagiosidad en más o menos un 50%. Esto está bien medido en la variante de Londres. Y también un aumento de la mortalidad en la variante de Londres, también de casi el 50%. Esto todavía discutir, porque hay algunos problemas estadísticos en el medio, pero si uno pudiera decir de que es un poco más agresiva que el virus original. En cuanto a Manaos y Río de Janeiro, sabemos que es más contagiosa, y se cree que podría ser más agresiva, aunque todavía no hay estudios que puedan demostrar esto. Esto hace de que en nuestra segunda ola deberíamos tratar de evitar que la menor cantidad de variantes relevantes estén en nuestro país, para atemperar y para que sea más fácil el manejo de la segunda ola en Argentina. Miguel, se habla de cerrar, en algunos casos, por etapas, por franjas horarias. Eso se hizo en el mundo, y me gustaría que le cuentes cómo podría llegar a ser. Todavía no está muy bien definido, el Gobierno Nacional no definió esos cerramientos, por edades, por horarios. ¿Cómo es eso? Porque mucha gente me pregunta qué significa eso. En realidad, Alberto, lo que queremos hacer, o lo que uno debería hacer, es tratar de que la gente circule lo menos posible. Ese sería el objeto de cualquier acción que se tome. Eso previendo lo que puede llegar a ser una segunda ola fatal para la Argentina si no tenemos vacunas, o si no estamos vacunados antes de junio. Sí, por supuesto, y que va a pasar. O sea, no vamos a estar vacunados antes de junio, con lo cual va a pasar. Lo que tenemos ahora es que tenemos testeos que son fáciles de utilizar, hay test rápidos, hay test de saliva, hay muchas otras alternativas para llegar rápido a un diagnóstico y a un aislamiento de la persona contagiada. Por otro lado, también es importante que cuanto menos movimiento haya, o sea, menos relación entre personas tengamos, más fácil va a ser el manejo de la pandemia. Y en esto tenemos que empezar a ser un poco creativos, porque ya está demostrado que la gente no creo que soporte un fase 1, fase 0, como tuvimos el año pasado, y por lo tanto hay que buscar otras alternativas para que la menor cantidad de gente esté circulando en Argentina. Especialmente dicen los jóvenes que generalmente se reúnen a la noche y tal vez ellos no sufren tanto la enfermedad, pero sí con estas nuevas cepas que pueden llegar a entrar, son muy contagiosas para las personas mayores, especialmente mayores de 60. Sí, Tommy. Quería hacerle una pregunta al doctor respecto a este tema que vos mencionabas, Alberto, respecto a los mayores. Sabemos que un porcentaje de los mayores por ahora viene siendo bastante bajo el porcentaje de gente mayor a los 60 años vacunada en el país y se debe principalmente a que las vacunas que está utilizando Argentina, la Sinopharm, que es la vacuna china, ¿no? Usted, doctor, me podrá corregir cualquier cosa, y la vacuna de AstraZeneca todavía no se pueden aplicar en mayores de 60. La única que hasta ahora se puede aplicar es la Sputnik. ¿Sabe por qué no se pueden aplicar en mayores de 60, doctor? Si hay alguna, está previsto que se pueda aplicar más adelante estas dos vacunas, porque si no la Argentina va a depender únicamente de la vacuna rusa para poder vacunar a los mayores y va a ser muy difícil que los mayores estén protegidos. Tomás, no, la única vacuna que no se puede aplicar o que no se aplica en mayores de 60 años es la de Sinopharm. La COVID-Shield, que sería la de AstraZeneca fabricada o manufacturada en India, sí se puede colocar. Fue con la primera que empezamos a vacunar a las personas de más de 80 y 90 años. El tema es que tampoco tenemos una cantidad importante, esa viene a través de COVAX. Entonces se volvió a vacunar de nuevo con Sputnik V a los adultos mayores. Tengamos en cuenta en sí que creo que acá el tema es las pocas vacunas que están ingresando, más allá de las que se le había al gobierno ofrecido o que se habían comprometido con el gobierno. Y por otro lado, es la lentitud que se está teniendo en vacunar con las vacunas que ya existen. Creo que de alguna manera el gobierno va a tener que buscar alternativas para poder vacunar mucho más rápidamente, o sea, utilizar las vacunas que se tienen mucho más rápidamente con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de gente posible vacunada previo a la segunda ola que esperemos que cuanto más tarde llegue, más tiempo nos va a dar de estar inmunizados. Estamos charlando con el doctor Miguel Pedrola, infectólogo especialista en estos temas. Miguel, en el mundo se vacunan en distintos lugares, hasta en autopistas. Cuando pasás por la autopista te vacunan. ¿Por qué no es viable en la Argentina ese tipo de vacunación? Primero, sé que todavía no podemos darle la vacuna a los mayores porque no tenemos cantidad de vacunas, pero también teníamos, éramos como número uno en algún momento cuando la vacuna de AstraZeneca de Oxford llegaba a la Argentina y viajaba, la procesábamos aquí, la hacían en México, pero todavía esas vacunas no llegan y deberían llegar en gran cantidad. Teníamos la posibilidad de generar eso. ¿Qué es lo que pasó en el medio? En realidad tenemos dos cuestiones importantes. Yo recuerdo que Argentina fue uno de los países que se abrió más a la investigación, sobre todo de la vacuna de Pfizer. Recordemos que hay un investigador argentino muy conocido, el doctor Pollack, que libró esto. Y lamentablemente de Pfizer no tenemos ni vacuna, ni ningún contrato, ni estamos esperando que en algún momento llegue Pfizer a la Argentina con alguna vacuna. Lo que preveíamos, o lo que por lo menos uno escuchaba, era de que darle la posibilidad de investigar en Argentina, después iba a ser mucho más favorable para Argentina acceder a esa vacuna. Hoy eso no está pasando. Con respecto a AstraZeneca, vamos por el mismo lado. Estamos adquiriendo la COVID Child, que es la de AstraZeneca hecha en India, a través de COVAX, directamente de AstraZeneca. Y por lo que vemos, salvo China o Rusia, son los únicos países que no están vendiendo vacunas a la Argentina. También me pongo a preguntar por qué hacemos tantos viajes a Rusia y traemos de a 300.000 dosis. Si no traemos, esperamos un poquito y juntamos un millón. Pero tampoco tengo esta respuesta. ¿Vos creés, Miguel, que esto es un problema también político dentro de la organización de la entrada de vacunas? Por eso no llegan las vacunas, como vos decís, las otras vacunas, la de Moderna, por ejemplo, o otras vacunas, como las que vos hablabas. ¿Es un problema político o es un problema de distribución mundial? Yo creo que es un problema geopolítico, que tiene que ver con el poder de la vacuna. Hoy, quien tiene vacunas tiene poder. Y por lo tanto, y eso nos lo están haciendo ver las potencias mundiales. Ellos tienen la vacuna y ellos tienen el poder. Y bueno, nos están mostrando cuál es el lugar que tiene Argentina dentro de este juego geopolítico a nivel mundial. Desde mi visión, creo que Argentina hizo un muy buen negocio de haber comprado a Rusia cuando nadie pensaba que las vacunas rusas podían llegar a ser buenas. Porque si no tuviéramos Sputnik V, directamente no tendríamos vacunas en Argentina. Esa es la realidad que está pasando hoy en todo el mundo. Y por lo cual, todos quienes trabajamos en organizaciones gubernamentales estamos abogando por que se caigan las patentes. Porque tengamos en cuenta que hay posibilidad de producción de vacunas a nivel mundial. El problema es que los dueños de la vacuna autoricen a realizar, a fabricar esas vacunas en todos los otros laboratorios que podrían estar fabricándolas y que hoy no las fabrican porque no tienen esa autorización. Bien, y por último, Miguel, cuando vos hablas de toda esta organización de la vacunación y de los estados, de los gobiernos, del poder que tienen los gobiernos para decir a este sí, a este no, en el mundo, con lo que vos conoces de tu organización mundial en la cual vos participás, en el mundo, ¿hay lugares de vacunación privados? ¿Se pueden llegar a abrir en la Argentina lugares de...? Hay tantos vacunatorios en la Argentina que podrían comprar la vacuna y vacunar cobrando la vacuna. ¿Por qué eso no se hace en la Argentina? Y si se hace en el mundo, si sabes de algunos de los países que lo están haciendo. No, todavía nadie, por lo menos ni Estados Unidos lo está haciendo, todavía. Y creo que tiene que ver con la disponibilidad de vacunas. O sea, un vacunatorio no podría comprar un número de vacunas tan importante como un país. Con lo cual creo que contra eso va. Sí creo que en un futuro Estados Unidos, cuando pase un porcentaje del 50-60% de vacunados, va a empezar a venderla y va a ofrecer vacunas también a aquellos que necesiten vacunas. Pero en la actualidad todavía no hay esa posibilidad. O sea, también, yo lo que sí creo es que a lo mejor alguna de las provincias argentinas podría hacer los esfuerzos necesarios como para también conseguir más vacunas y no solamente quedarse de brazos cruzados esperando qué es lo que mandan desde la nación. Es una visión a lo mejor muy del interior, pero tengamos en cuenta de que hay muchas provincias que están teniendo poco acceso a vacunación con respecto a lo que se tiene en Cava y las provincias de Buenos Aires. Tomi, la última. La última que le quería hacer, doctor, es sobre la efectividad que tiene la vacuna. Digo, respecto y comparando vacuna y vacuna, ¿qué produce, por ejemplo, la Sputnik, la Sinopharm, como usted decía, la AstraZeneca, esta primera dosis? ¿Lo que hace es evitar que contagiemos a la otra persona o lo que hace es evitar los cuadros graves? ¿La segunda dosis qué es lo que genera o esto cambia mucho respecto de qué vacuna estemos utilizando? Bueno, lo que se ha estudiado y lo que se hizo durante esa fase 3 que todos ya conocemos de investigación es ver cuántas personas se contagiaban de los que estaban vacunados contra los que no estaban vacunados y cuántos de ellos desarrollaban enfermedad grave. Eso es lo que se estudió. Con lo cual, lo que uno podría decir hoy que cuando hablamos de eficacia, hablamos de eficacia de evitar contagiarse o de evitar que la persona vacunada llegue a tener episodios graves de la enfermedad. No podemos hoy saber si las personas vacunadas pueden contagiar a otra. O sea, se podrían contagiar, pero no hacer ningún tipo de enfermedad, pero sí poder contagiar a otra persona. Eso no lo sabemos en la actualidad porque no ha estado estudiado. Creo que en esta fase 4 que estamos viviendo de investigación vamos a poder tener un poco más de esto, pero todavía no lo sabemos. Miguel, como siempre, un gran abrazo desde aquí, desde Buenos Aires. Sé que estás allí en Venado Tuerto, en tu ciudad. Y nosotros, bueno, aclarar un poco más para la audiencia de Fónica, de Ecomedios, para todos los que nos escuchan y que a través también de www.ecomedios.com nos ven, aclarar un poco más el tema de las vacunas. Así que te agradecemos muchísimo, pero muchísimo este contacto. No, para nada. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Los sigo escuchando como siempre. Un abrazo fuerte para Tomás y Alberto. Chao, chao. Chao, Miguel. Miguel Pedrola, un especialista en el tema de la vacunación y, por supuesto, nosotros hacemos el corte de las cuatro y media de la tarde y retomamos de vuelta la transmisión original aquí en Ecomedios.com para todo el país y todo el mundo. Vamos al corte y ya volvemos. Acompañan a Alberto Pérez, las siguientes empresas e instituciones. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chateá con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la sorte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza, en la ciudad, 4.637. En la provincia, 5.297. En Córdoba, 8.268. En Santa Fe, 2.854. Y en Entre Ríos, 3.155. Oficiado por Bombonería Bombonela, La Casa del Chocolate, Corrientes, 1.479. Carnicería Mamá Marta, Juan Bautista Duerdi, 6.701. Cristales Ante el Salto Mezquita Hermanos, Alcina, 2.501. Fueron los números de la suerte. Por Ecomedios AM 1920. Volvemos 18.30 minutos. La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Alberto Pérez presenta Radio Negocios O, life is bigger, it's bigger than you, and you are not me. The links that I will go to The distance in your eyes Oh no, I've said too much I set it up That's me in the corner That's me in the spotlight That's me in the spotlight Loosing my religion Trying to keep up with you And I don't know if I can do it Oh no, I said too much Oh no, I said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try Every whisper Every waking hour I'm choosing my confessions Trying to keep an eye on you Like a hurt, lost, and blind Oh, oh Oh no, I said too much I set it up Consider this Consider this The heat of the century Consider this A slip That brought me to my knees Paled What if all these fantasies Come Failing around Now I've said Too much I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try That was just a dream That was just a dream That's me in the corner That's me in the spotlight Losing my religion Trying to keep up with you And I don't know if I can do it Oh no, I said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try But that was just a dream Try, cry, 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 cry That was just a dream Just a dream Just a dream Alberto Pérez presenta Radio Negocios This is a dream Como lo hacemos siempre todos los jueves Ahora en este nuevo horario Estoy con Tomy Sánchez Ahí conectado nuevamente ¿Cómo va, Tomy? ¿Cómo anda, Alberto? Cuénteme, ¿qué anduvo haciendo por el sur? Bueno, no, estuvimos Le cuento Ayer llegamos de Puerto Madryn Estuvimos un largo tiempo Porque usted sabe que todos los años Se hace el Festival de Cine Internacional Medioambiental de la Patagonia Que es el Patagonia Eco Film Fest Que lo venimos promocionando Y mucho aquí en la radio Hace muchísimos años Desde hace cinco años Estamos con el festival Y estamos a punto De ser ONG Y entonces Fuimos allí a Puerto Madryn A planificar todo lo que va a ser La organización Sin fines de lucro Y que va a poder Dar la posibilidad De llevar el cine Medioambiental A un montón de lugares Donde ese cine No llega El cine medioambiental Es un cine Muy, pero Muy bueno En calidad mundial Porque hay mucha gente Haciendo cine ambiental En todo el mundo Que presenta películas Pero que no llega A todos los rincones del país No son No es un circuito comercial Y realmente Hoy para concientizar Y para poder tener Metido adentro Las necesidades Que el planeta Está teniendo Después de esta pandemia Que nos encerró a todos Y que nos tiene A todos locos Poder llegar Con cine ambiental A lugares Y gratuitos Y a lugares Escuelas Especialmente A lugares educativos A través de la fundación Va a ser una Una gran alegría Para nosotros Para nuestra organización Y para Para Radio Negocio También para ECO Para Fónica Bueno, para todos Los que estamos haciendo Esta movida Entonces fuimos allí A tratar de construir La sede Empezamos Muy tímidamente Con material reciclable Con material reciclado Estuvimos armando Conseguimos un contenedor De los que se usan Para trasladar Este Mercaderías Y allí Comenzamos a armar Lo que va a ser La sede El Patagonia ECOFILFES En un lugar Muy interesante Que es El parque ecológico El Doradillo A unos Diez kilómetros De Puerto Madryn Así que Desde el parque ecológico Este Con materiales reciclables Estuvimos trabajando Todo este tiempo Desde allí Y hemos transmitido Desde allí Estos últimos programas De De radionegocios Bueno ¿Qué tenía usted Para darme A esta hora de la tarde? Bueno Te cuento una noticia deportiva Mientras esperamos Una entrevista Que teníamos Pactada Contar que Ayer Boca Ganó Bueno Esto lo deben Saber todos Fue tapa De los diarios Venció 3 a 0 A defensores de Belgrano Por la Copa Argentina Pasó los 16 Agos de final Está en octavos De final Y espera Espera Por el partido Por el cruce Entre Atlético Tucumán Y River Play Esto quiere decir Que en el caso De que River Se imponga En este cruce Tendríamos Superclásico En la Copa Argentina Y ya está definido Cuando va a ser El partido Entre River Y los Tucumanos Ya se definió Será el próximo Miércoles 7 de abril Y el horario Y la sede Son a confirmar Todavía Pero el próximo Miércoles 7 de abril Se van a estar cruzando Y como te decía Si River Pasa de ronda Vamos a tener En octavos De final Superclásico En la Copa Argentina Algo que nunca se dio Nunca se dio En la historia De la Copa Argentina Hasta ahora Así que sería Una novedad Y obviamente Para los hinchas De Boca y River Igualmente cualquier partido Cualquier Superclásico Siempre es una final Siempre es un cruce Más que interesante Y para el neutral Ni que te digo Porque ni nos ponemos nerviosos Estamos tranquilos Podemos disfrutar El partido Para los hinchas De Boca y de River Bueno, lo sufren Un poquito más Lamentablemente Sin público Por ahora, ¿no? Sí Respecto a esto La Conmebol Está presionando Por la vuelta Del público Los clubes también Porque sabemos Que tal vez No tanto Los clubes más grandes Que tienen Todo el merchandising Que tienen los socios Y demás Pero los clubes más chicos Claramente necesitan El ingreso Del público Y sabemos Que la Argentina Con la pandemia Se encuentra En una situación Económica muy complicada Los clubes Son asociaciones civiles Queramos o no Los socios Son los que sostienen A los clubes No hay ningún Gran inversor Por lo menos Por lo menos A los clubes chicos Obviamente En el que Que pueda poner Gran cantidad de dinero Para sostener A los clubes Así que La vuelta De los Hinchas A las canchas Sabemos que el contexto Epidemiológico No es el mejor Pero de a poco Se va a tener que estar Se va a tener que ir dando Sobre todo De cara A la Copa América Que Argentina Va a ser Uno de los Anfitriones Junto a Colombia Y se apunta A que en junio Cuando la Copa América Arranque Por lo menos Allí Puede haber Cierto porcentaje De público Obviamente Las canchas No van a estar Explotadas Pero algunos Hablan de un Treinta por ciento De aforo Como se dan Algunos recitales Como se dan En los bares En los restaurantes Como para que El público Bien separadito Pueda estar presente Veremos si los Barra Bravas Que son los más Revoltosos de todos Puedan cumplir Con estas Disposiciones Y en realidad Lo ideal sería Que ni los dejen Entrar a las canchas A los barras Que son los violentos De siempre Pero bueno Veremos cómo se da esto Me avisa Javi Que lo tenemos en línea Al entrevistado Alberto Ah bueno A ver Lo tenemos allí A Daniel Estico Está Daniel O todavía no Me parece que no Me parece que Falta unos mil Estás ahí Sí, claro Hola Dani ¿Cómo va? ¿Qué tal Alberto? Un gusto escucharte Gracias por llamarme Bueno, bueno Gracias por estar Aquí en Ecomedios Bueno ¿Qué pasa con la economía? ¿Arrancamos o no arrancamos? ¿O la pandemia Nos tapa todo? Más que la pandemia Es la política ¿No? Es decir Los datos de actividad Que se dieron a conocer Esta semana Sobre el cierre Del 2020 Mostró Que la actividad económica Sigue negativa Comparado con el año anterior Pero que fue Desacelerando Paulatinamente La brutal caída Que hubo En el segundo trimestre Cuando ustedes recordarán Cayó 19% El PBI Ahora Ahora Después bajó 10% En el tercer trimestre Y ahora El cuarto Cerró con menos 4 4,3 Promedio 9,9 Ahora La política La que está Metiéndole Demasiado ruido A la economía Y que no la quiere dejar No solamente recuperarse Sino que incluso amenaza Con 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 revertir Esta recuperación Y volver a caer Por múltiples factores El desacierto En el manejo sanitario Las promesas Incumplidas De llegadas De vacunas Que no aparecen Las amenazas La segunda ola Etcétera Y ayer En la noche Esta mañana Nos desayunamos Con la nueva Investida De Monllano De contra Wallman En este caso De impedirle Trabajar Porque quiere Que los trabajadores Hacen una cosa inédita Renuncien a su empleo Para que la empresa Lo vuelva a tomar Para sacarle una tajada Y se hace una cosa De un chino Entonces En ese escenario No sabemos Qué va a pasar Con la economía Y no sabemos Qué va a pasar Con la economía Después de las palabras De Cristina Fernández De Kirchner Ayer Que habló Sobre 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 Que no pueden pagar No se puede pagar La deuda Y por otro lado El presidente Con el ministro de economía Guzmán Están tratando De hacer equilibrio En Wall Street Para intentar pagarla ¿Cómo Lo ven? Claro Porque ese es el punto La Argentina Técnicamente Tiene una situación En materia De deuda Delicada Más Más Provocada Por la crisis Económica Que llevó Que el PBI En dólares Que estaba En 450 500 mil Millones De dólares A fin Del año 2019 Hoy Cayerá A un rango De Depéndice Si le tomamos Al tipo De cambio Oficial De 70 pesos Que promedió El 2020 Te da Un PBI De 380 mil Millones De dólares Ahora Si lo ajustamos Por el tipo De cambio Libre Solidario Etcétera Que en el promedio Del 2020 Fueron 114 Comparado Con los 145 Actuales Te da Que el PBI Cayó A 245 mil Millones De dólares Entonces Una deuda Que está En 330 mil Millones De dólares Comparado Con cualquiera De las dos Formas De medir El PBI Ya te da Una relación Deuda PBI De casi Entre el 90 O el 120 Por ciento Eso Es Difícil De manejar Ahora Más difícil De manejar Es si La presidenta O mejor dicho La vicepresidenta En ejercicio De la presidencia Porque Prácticamente Ella maneja Todos los hilos Le tapa La gestión Al propio presidente Que ella designó Etcétera Dice todo lo contrario Públicamente Los inversores Dicen Bueno pero Argentina No es un país confiable Y obliga Que el fondo Hoy a la mañana Tuviera que salir A responderle Es decir Que el fondo Tiene estos créditos No le puede hacer A la Argentina Un plan especial De menos tasa Y más plazo Porque para eso Hay líneas Pero hay condicionalidades Si la Argentina No quiere condicionalidades Los créditos disponibles Son a tres años Y tienen que empezar A pagar Entonces Si se entre Se entra en ese conflicto Pago o no pago Dentro de la propia coalición De gobierno Al máximo nivel Te hace que se paralice El resto de la economía Y entonces la reactivación Está amenazada ¿No? Tommy Daniel Daniel te quería consultar Por una noticia Que sucedió Hace unas horas La caída De los bonos Argentinos En Wall Street Y un riesgo País que superó Los 1600 puntos ¿A qué se debe esto? Calculo que a muchos De los problemas Que estuviste mencionando Hace un rato Y también ¿Cuál es el efecto? Digo, para que lo entendamos todos Digo, por ahí nos dicen Bueno, que haceron Los bonos argentinos Qué mala noticia Pero, ¿cómo repercute Eso en nuestra economía? Repercute Básicamente Como hoy Decís Tomás Repercute O mejor yo Es consecuencia De lo que veníamos Hablando antes De los cortocircuitos Que hay en el máximo Nivel de gobierno Presidencial Y vicepresidencial Y que dejan Al ministro de economía Pintado Porque negocia una cosa Pero El frente Quiere otra cosa O no se ponen de acuerdo La investida De Moyano Etcétera Entonces, por un lado El efecto Es minúsculo Porque la Argentina Hace rato Por lo menos Desde que asumió Este gobierno Que decidió Cerrarse a los mercados Financiarse Con deuda interna Con tomarse Los recursos Del ANSES O de instituciones Oficiales Y no depender Del crédito externo Al punto tal Que le facilitó A los bonistas La posibilidad De comprar Los dólares Para que se fueran Del país Y entre agosto Y diciembre Del año pasado Digo bien Entonces De ese punto de vista El impacto Es minúsculo Porque la Argentina No tiene acceso Al mercado internacional De deuda Pero en perspectiva Le complica La vida A las empresas Que las que Pocas empresas Que tenían crédito Ya no van a poder Salir a emitir Deuda Van a tener que También como En Estado Nacional Financiarse Internamente Con la diferencia Que no hay Un mercado interno Un mercado de capitales Que lo pueda asistir Más aún Cuando el propio Banco Central Como instrumento De regulación monetaria Le absorbe A los bancos La mitad De los depósitos A través De las LELIC Y los PAS Etcétera Entonces El cuadro Es complicado Porque hace Que la economía Se contraiga Mucho más ¿No? Daniel Como siempre Un gustazo Poder charlar Un rato Con vos De economía Y contarle A los oyentes Aquí de comedios Bueno Las novedades Que se van sucediendo Día a día En este En este país Tan convulsionado Por Miles de razones Por un montón De razones Que tienen que ver Con eso Con la política Con la economía Con el virus Con la gente Con la pasividad También de la gente En algunos casos De Bueno De esperar A ver Qué es lo que pasa ¿No? Exacto Y Y te agradecemos Mucho este momento Un abrazo Muy pero muy grande Igualmente Para vos Alberto Tomi Y bueno Espero que la próxima Podamos dar buenas noticias Ojalá Daniel Estico Economista Estuvo con nosotros Compartiendo este rato Aquí en Radio Negocios Le digo al señor Javier Martínez Vendemos Y Los últimos minutos Te cuento Unas cositas Antes de que llegue La bisagra Con Con el señor Este Mario Nacinovich Acompañan a Alberto Pérez Las siguientes Empresas E instituciones Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar La vacuna En más de 180 puestos En la ciudad Para conocer más Sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresa a Buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Unas cositas 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 Estamos en Radio Negocio con la música de Yamiro Cuay que nos pone el pulpo Martínez al aire el operador de Ecomedios Alberto, cuéntame estuviste por el sur, me imagino que habrás ido y venido con el auto, ¿cómo estaba la ruta? Bueno, ayer hice un tramo muy largo porque salimos a las 5 de la mañana del Puerto Madryn y llegamos aquí a las 8 de la noche Ruta 3 Ruta 3 Tramos en la Ruta 3 allí en Chubut desastroso porque bueno, están intentando arreglar la ruta y no la pueden arreglar cuando pasás por Río Negro realmente la ruta está muy pero muy bien después llegamos bueno, agarramos la zona de La Pampa Río Colorado y llegamos a un a dos a dos momentos conflictivos ¿no? Uno que es toda la sincubalación de Bahía Blanca que es realmente Axel Kicillof el gobernador debería que tomar cartas en el asunto la cantidad de camiones que hay la cantidad de circulación de camiones que hay y la destrucción de la ruta en todo en todo el área de circunvalación de lo que es este el área Bahía Blanca es realmente desastrosa realmente una complicación primero por la cantidad de accidentes que se pueden suceder allí porque la ruta está totalmente destrozada es una cosa que es impresionante y son este bueno rutas que se estaban que se habían empezado a reconstruir y quedaron en la nada este lo que construyó el gobierno anterior no lo termina este gobierno es decir es una realmente una locura luego la ruta 51 la 3 hasta llegada azul de ahí bastante bien algunos pozos pero cuando llegas a la zona este ya más cercana a Buenos Aires a Cañuelas y todo ese esa complicación de pasar para poder entrar este en lo que es la autopista y poder ingresar este a la ciudad de Buenos Aires también otro caos de camiones y de y de problemas este vehiculares muy pero muy grande realmente dos focos dos lugares donde donde llegan mucha cantidad de camiones Bahía Blanca y la zona de Cañuelas Lobos Cañuelas bueno toda esa zona de la ruta 3 es imposible poder manejar y especialmente en un día como ayer que había comenzado la lluvia antes que llegara a la ciudad de Buenos Aires ¿no? así que realmente complicaciones para eso y tirada de orejas al gobernador de la provincia de Buenos Aires a ver si hace algo ¿no? porque los camiones los camioneros están a la orden del día están allí llevando sus mercaderías este apoyados por Moyano pero Moyano no dice nada de las rutas las rutas están muy pero muy complicadas en ciertos lugares y cuesta manejar y por último bueno nada agradecer a la gente de OMINT que siempre nos envía la información y contarles que vos te podés cuidar y que nos invita la gente de OMINT el grupo OMINT a a entrar en el Instagram de OMINT y allí ver los videos del grupo OMINT de las clínicas Baste Rica del Sol y Santa Isabel donde tiene mucha pero mucha información bueno nos vamos Tommy este hasta la semana que viene eh este le dejamos el aire al señor al maestro Mario Nacinovich eh este desde aquí y bueno nos vamos como siempre ¿no? ¿qué le parece Tommy? me parece muy bien entonces decimos que el jueves que viene a esta hora de la tarde a las 3 de la tarde volvemos para hacer otro radio negocio ¿sabes por qué? ¿por qué? y bueno esa es la pregunta que hay que hacer ¿por qué nadie puede regresar el pasado? ¿nosotros qué es lo que hacemos Tomás? vamos por el futuro allá vamos hasta la semana que viene pasenla lindo chau 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 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 225 LRI 225